¿Porque qué? Porque trae los boobies afuera Ah, fue lo que te gustó Nunca había escuchado Que bonito día bandita Hey, hey, raza, ¿cómo están? Están todos bienvenidos a un nuevo video Raza, ¿cómo están? Espero que estén contentos, felices Sobre todo sanos, yo estoy bien Bonito día, grisáceo Nublado, clima agradable Ni frío, ni calor Bueno, un poquito bochornoso Pero con toda la actitud de hacer un video Hoy amigos, nos encontramos en el centro de Monterrey Afuera de este lugar Que se llama Pabellón M Un lugar que es varias cosas Es una plaza comercial Es un hotel Es un centro de convenciones Y demás Tiene una forma como que de huevitos Y le das una vista aérea Y allá el puente del Papa Que conecta con la colonia de independencia Entonces hoy estamos aquí Porque hoy es un día especial Es un día como de convención Aquí en Monterrey se suelen hacer convenciones De cómics O de Marvel O algo de eso Pero hoy la convención es algo extraña Y de hecho fue lo que me llamó la atención Se llama Saiyajin Fest O Saiyafest Ahorita se los digo Una convención completamente de Dragon Ball Y va a haber varias exposiciones Me imagino que va a haber varios eventitos Dentro del evento general Creo que va a haber un pequeño concierto Van a ir las voces oficiales en Latinoamérica De Gokoi, de Vegeta, Freezer y demás Había unos sets muy bonitos Que de hecho vi unas imágenes ahí Que se veían chidas Que las compartí en mi Facebook Que de hecho también fue lo que me animó a venir Y enos aquí Ahorita voy a esperar a mi amigo César Y a mi amigo Raúl Que me van a acompañar Entonces quédate en esta aventura Porque creo que va a estar muy divertida Y vamos a encontrar ahí cosas chidillas Así que quédate en este video Y vamos para adentro Bonita ciudad de Monterrey Tan ruidosa Tan chula Tan... Sí, tan Monterrey Listo amigos Pabellón M Esta plaza tan moderna Tan chula Que de hecho ya habíamos venido una vez Aquí en diciembre Que había como una exposición de globos De este lado Vayan a ver el video La neta hicieron globos bien bonitos Navideños Y ahora lo que me llama la atención De esta plaza Es como que esta Salita de estar Tan hipster Están sus cubículos Puedes estar ahí como que Esperando Traiendo tu laptop Hasta ahí como que pastito artificial De hecho aquí se me hace que íbamos a esperar A mis amigos Hay un buen De salas de descanso La tigre tienda Entonces esperemos a los compillas Y chequense amigos Justo aquí esperando En el pabellón M Me topé Ni se imaginan Al gran Soyamón ¿Cómo estás amigo? Gran Soyamón Está buena ¿Cómo te sientes carnal? Muy acalorado ¿De verdad? El casco está muy caliente Ah sí Pero estás comprometido con el personaje Y pudieras quitártelo para comer Pero te comprometes Eres un cosplayer profesional Correctamente ¿Por qué decidiste vestirte Del gran Soyamón amigo? Porque es un personaje que Me ha encantado desde que soy niño Yo veía a Dragon Ball Desde que lo pasaban en Canal 5 Ajá Y siempre me ha encantado el traje Aunque todos digan que es ridículo Algo que nos puedas mostrar Batallaste en hacerlo Esto es todo ¿Qué onda? ¿Quién te ayudó? ¿Cómo estuvo? ¿Algún datillo curioso? Pues... ¿Modatelas? No, no, no Podatelas De Parisina Parisina Hazme un sponsor El casco está hecho Por medio de impresora 3D Es plástico El visor se quita Las antenas también Ajá Todo lo diseñé yo Todo el traje está hecho por mí Ella me ayudó a coser los guantes Muy bien Y sí Me encargo yo De reproducir estas cosas Estas réplicas Cascos, armaduras, espadas Lo que sea Los modelo en 3D Yo mismo Y los imprimo Mamá No, carnal Te felicito la neta ¿Alguna red social? Por si alguien También se quisiera vestir De algo así Donde te puedan encontrar Claro que sí Mis redes son Arroba Winterboy Pro Para que por si quieren Andar tan Tan cool Como este compa Tan Pues discreto ¿No? Ahí está Ahí se los dejo Gracias Gracias, carnal ¿Qué está pasando allá, banda? Miren, watchen Están haciendo mano cadena Un chorro de banda ¿Qué pedo? ¿La vibora de la madre O qué onda? No se acaba ¿Qué está pasando? Pues sí El ambiente De convención Se siente Ya se siente por acá ¿Quién llegó? ¿Qué andas, Raúl? ¿Cómo estás? Bien, bien, contento ¿Andabas perdido, no? Andabas como por allá De hecho, no sé dónde es Está en el piso 5 ¿Cómo te sientes el día de hoy, amigo? ¿Sabes algo? ¿No sabes nada? No sé nada Pero sé que va a haber exponentes Doblajes Y pues yo creo que con el simple hecho De que estén ahí Las voces De muchos personajes De la infancia Yo creo que con eso ya Y lo malo Es que ya Nos queda poquito tiempo Venimos bien tarde Entonces hay que buscar Y hay que Espera César Viene César también Entonces Vamos para allá ¿Qué está pasando? ¿Quién llegó o qué? Chéquense ¿Por qué están cubriendo? Ya llegó Raúl Regalados Y aquí está No sé por qué tanto el broto Pero chéquense Toda la gente que hay, amigos Chéquense el reflejo Está lleno No sé qué vaya a ver Nunca había escuchado La plaza comercial esta No sé qué esté pasando No sé Entonces creo que vamos Al piso 5 Nos avisan Que allá es la convención A donde vamos Creo que Los gritos Y ese escándalo Es de otro evento Pero se las están pasando Muy bien las chicas Entonces al piso 5 Ahí es donde está Nuestro lugar Y ahí vamos a ver al César Amigos Y creo que vamos bien Porque allá está un compa Vestido de Saiyajin Con su traje bien frepo Yo creo que Este ¡Ah! Tomé una chava Entonces creo que vamos bien Miren Rosa Si estás chiquito No pagas la entrada Entonces no sé Si te quieres medir César Yo creo que a lo mejor Sí podemos ordearnos Sí, no Yo creo que sí entras Y de este lado amigos Los invitados Que van a estar Los señores Que hacen el doblaje En latino Aquí están Y todos los invitados Ahí está Muchas gracias señorita Ahí tenemos Nuestros boletillos Saiyan Fest 2020 Antes no 2022 Y costó 200 pesos Vamos a ver Que incluye Este pedo Y este lugar Que nunca había entrado A este piso Se ve bien bonito La neta Yo creo que aquí Es donde hacen Las graduaciones Y todo eso Y entramos amigos Y todo se ve muy normal Muy sala de convenciones Muy bonito Está fresco el ambiente Obviamente Sorprende Porque aquí ves a los androides Número 18 Número 17 Y acá un Trunks Trunks del futuro Está con moreno César Está chido Me irá el Trunks Sí está el Trunks Y ya nos pusieron Acá nuestros brazaletitos Vamos a echar Un roll A ver que nos encontramos A ver que compramos Bueno no traemos Mucho presupuesto Pero a ver que cosa curiosilla Por ahí vemos Chequen Ese es el banda Tengo miedo Que me absorba Chequen El detalle De su traje Ahí está El señor Tomándose la foto Mamalón eh Y respeto Para el compa Que está ahí adentro Bueno aquí está fresco ¿Qué opinas del celo amigo? No no Estaba chivoso Y después Toma malón Toma malón Sí sí Chequen amigos Acá está todo el itinerario Aquí está todo el itinerario De los eventos Que va a haber El día de hoy Y de hecho Justo justo Estamos a la hora De concierto De Adrián Barba Concierto de Adrián Barba Y es justo El evento que está ahorita Ahí está el señorón Y está toda la raza Escuchando el concierto Y en la neta Ese señor Es muy querido Porque pues es la voz original De muchos de los openings De todas las canciones Dragon Ball Entonces pues Qué chido escucharlo De la voz original Si pues él le canta ahorita Lo del anime De Dragon Ball En español Latino Y pues la verdad Si canta chido El de Dragon Ball Supernova Ni uno Dragon Ball Super Si tiene cover Ahí en YouTube Ah si pero no oficiales No todavía no oficiales Si Y de hecho creo que me acuerdo Que mucha gente Hasta juntó firmas Y todo el pedo Porque querían que él cantara La de Dragon Ball Super Es muy querido Muy querido el compa Pero creo que Nuestro pase No incluía estar ahí Entonces por eso Como que huimos rápido Ya esta sala Quería llegar amigos Los sets Para tomarte fotitos Y selfie Acá está Para que te hagas Arriba de una nube voladora Para que te tomes tu fotito ¿Te quieres subir A la nube voladora César? Si vamos Una Dos Tres Una Dos Tres Ahí está perrillo Ahí está Vamos a otro Vamos a otro ¿Qué te está pareciendo amigo? Está chido La neta yo creí Que iba a ser algo más pequeño Porque vi fotos Vi publicaciones Pero si está muy grande La neta Y aparte Siento que te la pasas Muy chido Está muy agradable Por el clima Por la La Alfombra Todo se presta Está con madre Acá un set Para que tengas tu Super Saiyajin Wow Acá una figurita De Goku Chiquito De Goku pequeño En la En la torre ¿Cómo se llamaba esa torre? Es esa donde subía Acá esta Donde iba a entregar Con Kamisama ¿No te acuerdas? No No me acuerdo Muy bien Pero Ya es que Iba a entrenar Acá este es el set Amigos De los actores De doblaje Y ahí está El señor Mario Castañeda Qué emoción Tenerlo tan cerca A la leyenda viviente La neta Qué emoción verlo Ahí está Creo que nuestro pase Tampoco incluye foto Ni nada Pero pues aquí Estamos bien cerquitas Acá de este lado Está el señor Que hizo a Picoro Que de hecho En la última película Se la rifó Se la rifó El compa La neta Ahí también está De este lado También está El que hizo la voz De De Vegeta El de Goku chiquito Nunca pensé Tener a Mario Castañeda Tan cerca Amigo Tan cerca Y tan lejos Tan cerca Y tan lejos Tan cerca Y tan lejos ¿Cómo te sientes amigo? No pues bien Divertido La primera vez que vengo Un evento de estos Más y más sets Amigos Allá Una figura De Majin Bu El chiquito El kit Creo Acá también Hay Los gamas También allá Hay otro setcito Del Gohan Chiquito Y este Donde te le puedes poner Ahí el traje De Nappa Y al lado Un freezer Y acá hay bandita Bailando También Fíjense que nunca había entrado A este salón De convenciones Pero como dice Raúl Está muy agradable Está muy bonito Está fresco Creo que ya Terminó el concierto Ya Y bueno amigos Aquí nos encontramos Al Compa Trunks Que anda aquí Con su espada No voy a afilerear a alguien ¿Cómo te sientes amigo El día de hoy? Un mundo poderoso Vamos a ganar ¿Qué te está pareciendo el evento? Está bien Está entretenido Hay mucha raza de acá Con buenos cosplays Sábado Y hoy domingo Hay más gente Está prendido el asunto ¿Y por qué Trunks amigo? ¿Por qué no? ¿Favorito? Un de los favoritos Muy bien Ya está carnal Que te la sigas pasando chido Quería decirte Que ya encontré una figura Para tu set Ahí que no Tú tienes un set Para que quede especial ahí Está chiquilla Está chiquilla Es esta mira Una de tamaño real Goku Me voy a endeudar Por vida Pero Ponte al lado de él Ponte al lado de él Ahí está No yo creo que sí Cabe en tu set amigo Sí ahí está Ahí con su shenlock De peluche Está chido la neta Y amigos Nos acabamos de topar A la Super Saiyajin 4 O al Super Saiyajin 4 ¿Cómo te sientes? Súper bien ¿Qué tal? No sé que me puedes explicar De tu cosplay De tu disfraz ¿Por qué elegiste este? ¿Por qué lo elegí? Pues porque está bonito Porque trae las boobies de fuera ¿Por qué qué? Porque trae las boobies de fuera Ah, fue lo que te gustó Que te quedé la dulce Sí, qué más ¿Qué te está pareciendo el evento? Súper chido ¿Te está gustando? Muy divertido Sí, hay de todo Gente muy amable Gente con cosas Gente no tan amable También Gente no tan amable Y todo genial Muchas gracias Super Saiyajin 4 Síguetela pasando chido Gracias Bye Miren amigos Ella es la voz de Goku Chiquito Y ahí está tomándose foto Al lado de su personaje Es chido Es épico Épico Eso Ahí está Opiniones Comentarios Sugerencias No, todo chido Todo chido ¿Está con amable? Sí Está divertido Está divertido Casi para terminar amigos Demosle una checada A los suéteres La neta En 300 Están chidillos Están perros ¿No vas a hacer? Sí, están chidos A ver Vamos a ver este Son unitaños Se me hace que no nos van a quedar Acá está el Freezer Gold El Bills Y el todo Vamos a ver Qué más encontramos Este Ah, Naruto Que se escabulló Por acá también Vamos a ver Es el Shenlong También Y pues una variedad Amplia De playeras Y suéteres De este local Con su luz neón Y todo el pedo César compró una playera Banda A ver Ensíñala Ay Con la tarjeta De mi jefa Con la tarjeta Mamá de César No lo voy a regañar Ahí va Ah, está malona El Goku Ultra Instinto Y atrás también Tiene Tiene Trae el logo De Dragon Ball Super Ah, está chido Ya salió la vuelta Ya venimos hasta acá Y como ya salió la gente Amigos Del concierto Ya se ve un poquito Más lleno Los pasillos Razal César Ya hizo su otra compra Vino a comprarlo Que nosotros no Y chécate ese poster Y lo enséñalo Raúl A la bestia Está chido Ahí está el Broly Y los Super Saiyan Blue La neta está chido Y 30 pesos Creo que es un precio Está chido Sí, la neta Sí, yo los he visto Como en 50 Ah, entonces está bien Ahí buena compra Hasta el Raúl Alcanzó poster ¿Cuál es? El Ultra Instinto Ah, el Ultra Instinto Pero ya el completo Está chido ¿De dónde lo piensas poner? Obviamente va para el set Sí, ahí le voy a buscar Un lugarcito Pero fíjate que como quiera Está chidilla la calidad Es acá brillantosa Es un buen tamaño Sí No sé, está chida Está chida la compra Es un panercito ¿A qué huele? Aparte sí está barato 30 pesos No, huele a nuevo A los álbumes de estampitas ¿A huele a álbumes de estampitas? A libro nuevo Para terminar esta aventura Del día de hoy César ¿Acaso César Logrará tomarse una foto Con Mario Castañeda O morirá en el intento ¿Ustedes qué piensan? Yo creo que sí puede ¿Ves que lo va a lograr? Sí, creo que sí Ojalá, ojalá que sí lo logre Entonces ahí está César Buscando, acechando Y el Mario anda por allá No, pero la foto no se hizo Ah, no, la foto no se hizo Chale Misión fracasada por hoy Por hoy En otra ocasión Te atraparemos Mario Le vas a decir que te lo firmara A ver si te vayas Me lo puedo firmar Reza, está lloviendo Está muy bonita esta sección La neta Me lo cagando Vamos abajo ahorita Ah, pero estoy grabando Estoy grabando Entonces, espero que les haya gustado Estas tomas, amigos Esta experiencia La neta Yo me divertí Muy bonito Sobre todo para los fans de Dragon Ball Y pues nada Gracias por quedarse En este video César ¿Qué te pareció? No, la verdad Muy bonita experiencia Estar pues cerquita De Mario Castañeda De Laura García Y de todos La verdad Estuvo excelente ¿Te gustó? Sí, la verdad Muy bien ¿Experiencia, Raúl? Sí, la neta Porque normalmente Cuando dicen convenciones Pensamos en Cintermex ¿No? Yo nunca había venido aquí A Pabellón Yo creí que era algo más pequeño Pero no, la neta Sí estuvo chido Para hacer solamente Dragon Ball Creo que sí está muy grande Y mucha gente Estuvo con madre De todos los cosplays Pues bueno Ahí para el próximo año No sé cuándo se vuelva a hacer una Creo que aquí estaremos ¿El precio? ¿Qué tal? ¿Por la ubicación está bien? Sí, por la ubicación está muy bien Aparte de sí Yo siento que He visto playeras Post-ups Figuras más caras Entonces yo creo que está muy bien Aparte La cercanía que tenemos Con los actores de doblaje O sea Está bien que no pudimos Tomarnos como que las selfies Sí, porque estaban ocupados Pero literalmente Los teníamos así a un lado O sea ¿Dónde? Podríamos olerlos Podríamos olerlos ¿Dónde vas a poder hacer eso? No, todo chido Entonces amigos Nos vemos hasta el próximo video Los queremos mucho Instagram AlecMillanew Instagram Broly Regalado Instagram CesarDiomacoRm Nos vemos a la próxima Nos vemos mucho Y voy Vámonos Entonces sí Vas a ir Fuga la party A ver si van Chao